estamos en el round número tres amigos es un round de gimnasio tropical boxing de don maynor castillo de don omar briones saludos a anna cárdenas que está apoyando también a sergio quintana bárbaro saludo a anita aquí a germán orojo también ayudando en gran manera siempre alexander pop y media y como lo pueden ver apoyando a ella ya se volvió y es buen ganchito de izquierda derecha de parte de esta mayoría algo muy de pedida cuidado cuidado se ve que se caiga que el popete buena mano ya se mora hoy en el sentido de esta manera oye y hay que vamos a ver se encendieron trabajando el izquierdo en gancho ahí ya se mora y ante el pop y mejilla buena derecha de parte del popet ya se ha encendido también a estos amigos izquierda e sigue con las piernas le dicen también a hallaz cuidado que paso ahí vamos a estar quejándose estamos en la pelea y le dice este cerro quintana ya se mola detrás de la izquierda y está trabajando bastante golpe recto me decía sergio quintana el caso de jazz amora bueno a mí me me da gusto compartir con los muchachos verdad y con los entrenadores porque ellos tienen gran experiencia y uno siempre está aprendiendo soy un humilde servidor que narra las peleas pero el boxeo es una algo tan 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 impresionante también uno aprende verdad estamos viendo ahí trabajando con la derecha en golpe recto el caso de jazz amora y al popet y mejilla cuando la izquierda y el popet y mejilla cuando ese golpe recto el popet y ante jazz amora es que el boxeo no sólo también es de conectar por la parte de frente sino que también a los costados buscándole a zamora y al popet y mejilla y el popet y el le dice y osario quintana al popet y mejilla todo lo cansadito al popet y mejilla el popet y estaba sentadito atacando con la derecha muy bien el de parte de popet y mejilla y ella zamora buena derecha y de parte del popet y ella ya zamora amigos ya zamora ya zamora ya zamora hay que buscarle un nombre de batalla ya zamora más adelante no sé cómo es que le vamos a decir ya zamora el demoledor no sé allá hay un demoledor verdad Luis Pérez hay varios nombres ahí destructor hay varios nombres oye buscándolo con la derecha ahí el popet y mejilla ya zamora trabajando con la izquierda ahí buena derecha el popet y mejilla si eso es eso de la guardia bueno ya vieron eso del giro de la cintura muy bien ya vieron ya vieron ese bueno eso es bueno porque popet y mejilla le está diciendo a él sus puntos negativos y a zamora se agacha y ahí ya lo ve como lo dejen ridículo cuando cuando popet y a mover la cintura verdad serio bat lo hace ahí lo pone en ridículo es por eso que le dicen sergio vamos ahí tienes que poner las pilas para que vaya mejorando le dice quintana y a ya zamora también dirigiendo ahí al popet y mejilla cuando la falla de la derecha el caso de ya zamora vamos a relajado le dice de sergio quintana para acabar esto la derecha le dice de sergio quintana buena mano de ya zamora a popet y mejilla derecha muy bien del pecho de popet y mejilla ya zamora finalizado esternado ah a a a Gracias.